Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Y la mujer de fuego Olga Tañón se fue nada menos y nada más que para Medellín Colombia y esto para que? Pues si para hacerse una cirugía plástica en la cara. La merenguera ha sido tema controversial con esta cirugía ya que muchos medios opinan que no le quedo para nada bien. Escuchemos de la propia voz de la merenguera que fue lo que se hizo en la cara y por supuesto una comparativa, veamos. Yo decidí por la que está allá atrás, que conocí a la doctora, o sea por mi amiga Ginetta, la conocí y dije si ella es una maravillosa y experta y experta que yo creo que la debes comenzar a seguir desde hoy. La música es bastante llena, que está por si acaso, para que ustedes vean que se pueden hacer cambios. Porque yo decía, como yo puede ser que yo me recoja aquí sin tener una cirugía mayor o si había la posibilidad, si eso existía. Y ahora, obviamente, yo quiero que la doctora le explique a todo el mundo que yo estoy más que feliz Porque apenas de mi cirugía, aunque usted no crea, llevo seis días Únicamente seis días que yo se he hecho esta cirugía Ya no tengo, y en Alejo, pero no tengo ninguna cicatriz por ningún lado Y eso existe ¿Qué pasó aquí? Gracias, querida Precen atención para que aprendamos Realmente es muy sencillo Una paciente extraordinaria, realmente con una piel espectacular Y siempre se lo dije desde el momento de la valoración Ella realmente no tenía grandes colgajos Así que como grandes colgajos de cuello, a nivel de cara y todo Pero sí uno nota a partir de que empieza el envejecimiento Empieza a soltarse un poco la piel, a salir un poco desinatada, un poco grieta, hasta rugas finas Y no todo siempre se soluciona con el lifting Ustedes saben que las incisiones del lifting son siempre incisiones un poco grandes A veces como muy camufladas en la oreja, pero siempre son bastante importantes En el caso de Olga, pues que es una artista de calle internacional Y que todo el tiempo tiene una agenda muy apretada Yo realmente tenía el tiempo un poco contado Y con ella no puedo darme ese lujo de incapacitarla tanto tiempo Y queríamos algo como innovador Algo que fuera básicamente incisiones mínimas Y que pudiese tener ella un cambio de losanía, de tonicidad de la piel Y en todo el tejido celular subcutáneo ¿Se acuerdan que ella tenía todo esto caído? Entonces inicialmente en el tercio inferior ¿Se ve bien que el pelo? Sí, para que el pelo ya explique Aquí teníamos un poquito de descenso del tejido en el tercio inferior facial El tercio inferior facial va desde el jawline Hasta una línea que va en la mitad de la orejita Hasta la comisura de la vial Y aquí se le observaba a ella un descenso Y eso que todavía está inflamada lleva seis días solamente Y va a seguir mejorando Haciendo hasta tres meses Y ya va a seguir viendo cambios muy positivos Que lo van a ver en ella todo el día Explique, doctora, ¿qué es el retraction? Perfecto El retraction es una radiofrecuencia subdérmica Es subdérmica porque no va debajo de la piel exactamente Sino en el tejido celular subcutáneo Todos tenemos un colchoncito de grasa debajo de la piel Ese es un colchón de grasa sano Y ahí es donde actúa la radiofrecuencia Entonces llevamos más o menos cuatro o cinco meses Con una técnica revolucionaria de B-Planner Facelift O reconecimiento B-Planner Y quiere decir que estamos actuando en una porción un poco olvidada En la cirugía facial Entonces antes, pues no antes, todavía se hace suspensiones, lifting Grandes abordajes Pero nadie le hacía algún tipo de reconecimiento a la piel En el momento intraoperatorio Entonces ahí fue donde empezó el retraction Empezamos a usarlo a nivel subdérmico Y nos dimos cuenta que los resultados son plus Son optimizados Todo se ve mucho mejor Porque finalmente lo que nos delata le da Son las grietas, la deshidratación, la hernia suelta Y yo también aquí, ¿se acuerdan que yo? Con los videos que ustedes han visto Que yo decía, bueno, miren Aquí muchos me decían Que existen un bullying en la red social Porque están demasiado sacas, están muy bajadas Mira como te ves Como que está hundida Como mayor Con todas esas líneas Y yo nunca me había puesto Ni ha sido de agrón Y por lo único que yo no había puesto en adultos Y me daba mucho miedo Por eso era que yo decía A la doctora A mí no me gusta la gente Que quiera Ordinaria Porque realmente Esa es la palabra Yo quiero estar Recupercida Pero Que sea yo ¡Gracias!